Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido el pendiente de Lupillo Rivera, ¿no? Sí, tú andabas con el pendiente. Pues sí, ¿de qué pasó? Pues es que imagínate, después de lo de que se dio a conocer el romance de Belinda con Nodal, dijimos, ¿qué va a pasar con la mentalidad del pobre Lupillo, no? ¡Pobre Lupe! Bueno, pues ya reveló que no se va a quitar el tatuaje. Como la canción de Joan Sebastián, ¿no? La va a llevar toda la vida. Ajá, no se lo va a quitar. Y esto lo reveló. Mira, ahí te voy a decir exactamente sus declaraciones. Dice, ese, el tatuaje, se tiene que quedar ahí. Así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida, que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto. Confesó. Claro, va a ser otra palabra, ¿no? Ajá, eso fue lo que confesó para el programa de primera mano. Bueno, dijo el Lupillo que igual, pues si se lo pide a la pareja, yo pienso que ese se lo tiene que pedir porque, mira, está muy clara la cara de Belinda. Es que fue con el mejor tatuador, la dejó igualita. Mira, sí. Pero ya viste, ya bueno, ya ahora que salió lo del romance, el noviazgo o la aventura de Nodal con Belinda. Sí. En un programa de televisión entrevistaron a un tatuador y que le dio opciones a Lupillo de cómo podría hacerle, ¿no? En esa situación, cuando ya Belinda, pues ya es leña de otro hogar. Entonces le decía, pues que le puede poner lentes para que se vea diferente. La puede vestir de Catrina y a veces de las máscaras del Día de Muertos de México. Le puede, le puede, no sé, poner pequitas, hacer la boca más grande, ¿qué más le podemos hacer? Pero a ver, ¿qué pasaba por la mente de Lupillo? Yo eso quiero saber. Estaba enamorado, ¿no? Ya para llevarla toda la vida. Estaba muy encalenturado, ¿no? Más bien. Eso se llama calentura. Y entonces miraba a su brazo y le daba besitos en la mañana y en la noche. ¿Qué dijo? Esta vieja me la quedo. ¿Qué dijo? Esta vieja me la quedo para mí. Ya es que Lupillo, bien, bien macho. Yo creo que no había tenido tan bonita como Belinda, ¿no? Y por eso la quiere llevar tatuada. Pues para presumir, miren lo que me cae, que aquí estuve en este brazo. Miren lo que me cené. Puede hacerse el tatuaje de Nodal, dice Marcos. ¿De lo del otro brazo? Del otro brazo o ahí en la de Belinda, puede ser.